Bienvenidos a un nuevo SaaS Product Chat, el número 102. Muchas gracias por acompañarnos como cada jueves. En el episodio de hoy vamos a desmenuzar otro de los roles de tecnología, como hicimos en su día con los perfiles del Product Owner en el episodio 52 y el de Developer Advocate en el episodio 63. En este caso nos vamos a centrar en las funciones y en la figura del CTO. Las responsabilidades al final que tiene un director de tecnología varían mucho de una empresa a otra. Me parece interesante charlar con el invitado que tenemos hoy, Víctor Carreño, porque es ingeniero de sistemas por el TEC de Monterrey y además es CTO de un marketplace de comida que se llama Food for All basado en Nueva York y creo que podemos entrar a nivel granular sobre este perfil e incluso Víctor nos puede contar dinámicas de su empresa. Muchas gracias, Víctor, por sumarte. Bienvenido. Gracias, Dani. Gracias. Un honor estar aquí en el podcast. Muchas gracias por la invitación. Sí, mi nombre es Víctor. Yo soy mexicano. Actualmente radico en Nueva York. Ahorita estoy en México y si tengo la familia, ¿no? Por todo esto de la pandemia. En un par de semanas me toca regresar. Pero sí, mi rol es ser el... Tú sabes, ¿no? Una startup a veces tienes que tener un rol. Pero, long story short, tengo que dedicarme a toda la parte de producto y tecnología. No ser el responsable. No soy el que tiene que tomar la última decisión o el que siempre... Siempre es un tema entre equipos, ¿no? Porque la visión se pone entre equipos, pero al final del día tienes que tener una responsabilidad específica, ¿no? Gente en ventas, gente en marketing y gente en producto y tecnología. Entonces, este es el rol que me toca jugar dentro de mi startup. Sí, como te comentaba en la antesala del episodio, yo antes trabajé en una empresa de delivery y tenía como en mente estas dos figuras del VP de ingeniería y el CTO, ¿no? Te digo un poco lo que yo entiendo sobre estos dos roles. Para mí, VP de ingeniería era como suficiente bueno técnicamente, pero además dirigía a un equipo completo. Tenía también responsabilidades de management, pero su día a día era... Digamos, el trabajo técnico, el roadmap, tener muy presentes a los product managers en todo momento, pero también hablar de tú a tú con el desarrollador. En cambio, el CTO, como yo lo veía, era más como una figura de tomar más decisiones de negocio, pero también, en este caso, llevaba mucho el área de tecnología. Era un CTO que era técnico y hacía project management. Se encargaba también de reclutar perfiles que hacían sentido para la empresa, que tuvieran ya un cierto nivel, líderes de área, etcétera. Cuéntanos un poco tu experiencia con las diferencias entre estos dos perfiles y, en concreto, las funciones del CTO en tu empresa. Sí, claro. Creo que el perfil del CTO varía mucho, tanto en la parte de la industria como en la parte del tamaño de la empresa, ¿no? O sea, hemos visto estos sitios cuando estás empezando, que eres un co-founder de una startup como yo empecé, pues empecé con otros dos socios. Entonces, a otra persona le tocaba ser el CEO, a otra persona a la metra social le tocaba ser el CMO o marketing y me tocaba tomar este rol, ¿no? Entonces, cuando es pequeña la empresa o empezando, pues el CTO toma el rol este de organizar, arquitectar, diseñar como las bases, la estructura de lo que eventualmente va a ser este MVP, el producto, y se alinea a la visión de la empresa, ¿no? ¿Dónde queremos ir? En estos service stages. Entonces, ya empecé teos más grandes, ¿no? Que tengo amigos conocidos también que manejan ya empresas ya con 200 ingenieros que ya son roles como los que tú dices, es CTO, la misma posición, pero te toca orquestar ahora equipos, ¿no? Que es diferente. Y creo que lo que sí mantiene, que al menos desde mi perspectiva, mantiene este rol sin importar el tamaño de la startup, es de que el CTO es el que siempre mantiene la visión y siempre tengo que estar experimentando y estar al día. Creo que es la diferencia que yo he visto a la diferencia de estos VPs de ingeniería, que muchas veces siento que un VP de ingeniería, cuando es muy temprana la empresa, este perfil todavía no juega un papel importante porque el CTO lo toma, ¿no? Estas responsabilidades. Pero conforme vas creciendo, vas escalando esto, necesitas a alguien que el VP es como tu operaciones en la parte tecnológica, ¿no? Tienes estructuras, tienes operación de que, oye, ¿cómo vamos a hacer release? ¿Cómo vamos a hacer estos sprints? O sea, todo esto ya tienen ciertas estructuras y a veces necesitas este perfil que dirija y orquesta esas estructuras que ya están definidas, ¿no? Tal día vamos a crear junta para definir el sprint, junta para ver con el cliente qué se tiene que hacer, junta para diseñar los cambios o... Entonces ya todos estos procesos los toma este VP de ingeniería, ¿no? Es un buen punto porque cuando hablabas de la empresa cuando es más temprana, a veces he escuchado, bueno, sobre todo, productos que son enfocados en el ecosistema de desarrollo, herramientas para desarrolladores, productos que tienen que ver con integraciones. En estos casos, el CTO siempre es parte del founding team porque en una empresa de producto tecnológico es necesario que haya un CTO desde el día cero en la empresa, ¿no? Porque, bueno, necesita entender primero a su target que es desarrollo. Entonces no hay nadie mejor que venda un producto si lo conoces, ¿no? Y en este caso tiene mucho sentido. Y en tu perspectiva, ¿qué dirías? ¿Una empresa cuándo debería de preocuparse por tener un CTO? En el caso vuestro, por ejemplo, que sois una empresa de delivery, ¿consideras que también desde el día cero debería tenerlo? Creo que cualquier empresa que esté en la base tecnológica, ¿no? Debería tener un perfil técnico al menos. A veces es un poquito ambiguo, ¿no? Esta posición del CTO, pero hemos visto casos donde el founder o el CEO viene de un perfil o de un rol técnico que ya tiene esta visión de cómo estructural, qué se tiene que hacer. Y muchas veces este CEO o esta persona con este perfil o background técnico te ayuda a definir esta visión de lo que tienes que hacer, construir el producto, hacer el MVP. Pero definitivamente tienes que tener a alguien técnico, ¿ok? Muchas veces como parte de un equipo, como parte del miembro fundador, viene esta persona técnica que eventualmente toma este rol y que eventualmente va creciendo con la empresa y va escalando el rol. Creo, soy más creyente de que tienes que tener a alguien técnico en el equipo que eventualmente tome estas responsabilidades. Normalmente le llamamos CTO. A veces el CEO trae estos skills, pero definitivamente tiene que existir desde el día uno. Porque creo que aunque sea un e-commerce, que lo pueda hacer un MVP, hasta Shopify, ¿no? Tienes que tener esta, saber, ¿no? Que tienes que conectar, cómo. Tener, inclusive, una cosa muy básica, quieres hacer un e-commerce y tienes que tener cosas de ventas, de cómo tener estos, este, las parcelas de pagos, ¿no? Cómo tener un website, cómo ver este, o sea, tienes que tener estos mini detallitos. Y ya cuando la empresa es más grande, pues obviamente ahora vienen temas más complejos, problemas, mejores problemas, lo llamo yo, que es cómo escalar, qué tecnología adoptar, cómo experimentar más rápido, cómo entender la información más rápido, cómo hacer estas cosas y agilizar procesos, desarrollos, y cómo, y una cosa importantísima es cómo comunicarte a través de todas las diferentes verticales de tu empresa. Sí. Vale. Pues podemos ir entrando más en detalle de la operativa diaria, de cómo funcionáis dentro de Food for All. Tú como CTO, entiendo que tienes muchas reuniones, entonces, me gustaría un poco reflexionar sobre el manejo de reuniones, ¿no? En tu caso, a mí me gusta mucho, por ejemplo, apuntar lo que ha pasado durante, de hecho, aquí tengo la libreta y tengo un montón de notas sobre, hoy he tenido en concreto una reunión a las 9 a.m. y, bueno, yo me he encargado de tomar las notas y luego pasarlas o actualizarlas en Asana, ¿no? Entonces, en vuestro caso, ¿cómo orientas una reunión? ¿Defines primero quién va a asistir? ¿Para qué os reunís? Un poco reflexiones en torno a esto. Sí, claro. Te comento rápido Food for All lo que hacemos, somos un marketplace de surplus food, este, trabajamos con restaurantes en Boston y Nueva York y ayudamos que estos restaurantes al final del día creen estos descuentos en sus comidas ya pre-preparadas, este, para que las vendan mucho más de la talla y al final del día las vendan y no tenga que botarlas, ¿no? Pongamos el ejemplo de una, una pizzería o un salad place que faltan dos horas para que cierre y si ellos no cierran tienen que tirar eso porque no se puede quedar al siguiente día. Nosotros somos un marketplace que les ayuda a bajar precios y traer clientes a última hora que van a llevarse esta comida que está totalmente muy en estado pero simplemente ya, a cero, a cerrar. Entonces, eso es lo que hacemos como parte de la empresa y la forma en que manejamos toda esta comunicación. Yo creo que es más un tema de comunicación que de juntas, ¿no? Y es más una forma de cómo transmitir la información de punto A, punto B, de cabeza B de la forma de que se pierda lo menos posible del mensaje original, ¿no? O sea, a veces asistes a una junta pero muchas veces las personas no están presentes, ¿no? Y eso a veces no es tan óptimo porque si tienes en una reunión cuatro personas no estás perdiendo una hora de trabajo, estás perdiendo cuatro veces una hora de trabajo que la gente pueda estar productiva. Y también hay que entender que a veces las personas no arrancamos al mismo tiempo, ¿no? A veces yo me despierto un poco más tarde, alguien se despierta más temprano, entonces no estamos listos. Tratamos de tener juntas cuando es necesario, ¿sí? Y la mayoría de las juntas son, que yo tengo, son con personas no técnicas, ¿no? Muchas veces con el equipo de ventas, muchas veces con el equipo de marketing, cuando quieren hacer una campaña, que quieren entender cómo tener estas cosas de ads, o la gente de ventas que quieren tener un feature para comunicarlo al cliente, o que me quieren comunicar feedback de clientes, es donde sí me siento con ellos para sobre todo reflexionar y ver qué pasó, entender, y es difícil a veces como ingenieros no llevarle un punto técnico, pero a veces es necesario no llevarle un punto técnico, ¿no? Entender, tener como esta empatía de decir, a ver qué pasó, qué botón presionaron, qué página abrieron, cómo pasó, puedes replicarlo, porque tienes que entenderlo desde un punto de vista no técnico, porque al final del mundo real así es como se comunica, ¿no? Y ya después absorbiendo esta información que a veces te toca tomar notas, a veces son mensajes por Slack, a veces son dibujos en un pizarrón o dibujos en una servilleta que me ha tocado, tienes que digerir y ahora sí pasarlo al equipo técnico, ¿no? O a veces te toca rebotar de nuevo la idea con el CEO o decir, oye, mira, esto es lo que está pasando, esta es la sugerencia del cliente y a esa hay que alinear, ¿no? Porque muchas veces los clientes o las personas de tu equipo tienen un montón de ideas, pero eso, oye, sí, eso nos va a tomar un mes de desarrollo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para sacarlo una semana, ¿no? ¿Qué features son necesarios para sacarlo rápido? Entonces, este es tema más de comunicación de cómo pasar y cómo entender y cómo digerir esta información de cuáles son los puntos de dolor o cuál es lo importante que tenemos que resolver. Este, digerirlo, pasarlo y esto y estructurarlo en algo que se vaya a construir y que se vaya a sacar, que tenga feedback y muchas veces hasta ni siquiera sacas o construyes algo, ¿no? Lo puedes probar de diferentes maneras, ¿no? De que, oye, tal vez ármate una hoja de Excel donde llevas este tracking y si vemos que es algo que se usa mucho, lo hacemos a un producto, ¿no? Como un CRM, tal vez utiliza una cosa como HubSpot, pero si HubSpot ya te quedó pequeño o no se adapta a necesidades, bueno, pues ya podemos integrarlo a lo que tenemos nosotros internamente. Vale. Respecto a metodologías de trabajo para lanzar features a producción, a mí me gusta mucho pensar no tanto en si hacéis Scrum o si os basáis en Kanban, sino más bien en que estéis enfocados en sacar algo de valor, ¿no? y que sepáis que tiene sentido mantenerlo en el tiempo. ¿Hacia dónde te gustan a ti que se orienten los equipos para lograr sacar valor a producción? ¿Cómo lo gestionáis ahí? Creo que una cosa que aprendí y eso fue hace un poquito, un poco más de un año, perdón, es dividir como tu tiempo de desarrollo, ¿no? O sea, del 100% del tiempo que tienes técnico, tratarlo de ir en cachitos donde un 70% es trabajar en features o es trabajar en cosas que ya están planeadas, ¿no? Que ya están en el roadmap para crecer, para satisfacer necesidades de clientes, del equipo interno, este, un 20% nos gusta y esto es como estimado, ¿no? Muchas veces no funciona así, pero un 20% a experimentar, ¿no? Ver que hay nuevo, ¿no? Oye, que escuchamos que esta tecnología React salió, hoy vamos a usar unas 4 horas a la semana para explorarla, entender cómo funciona y ver si eventualmente la podemos adaptar a un producto, ¿no? Este, cómo es estar experimentando, estar probando nuevas tecnologías, estarnos poniendo al día y un 10% que es necesario es como dedicarlo a arreglar problemas, ¿no? Siempre va a haber issues, siempre va a haber bugs, siempre va a haber algo que hay que arreglar, ¿no? Una cosita mínima y muchas veces por naturaleza lo queremos arreglar ya, ¿no? Sabemos el dolor y queremos ir a tenerlo inmediato, pero a veces se nos olvida que eso puede esperar un poquito, o sea, que no es necesario atenderlo ya. Entonces, en este poquito de tiempo dedican la semana ese bucket de tiempo para decir, tengo mi lista de errores y ahí los voy atendiendo uno por uno, salen de forma ordenada. Entonces, es más como ese mindset. ese orden de prioridades en categorizar los bugs es importante. Aquí, internamente, muchas veces me llegan, a veces me llegan tareas que tienen prioridad uno, ¿no? Que tienen prioridad urgente, urgente, Y muchas veces en realidad son prioridad dos, son prioridad media, pero que internamente a ellos pues igual les han presionado para que se lance a Zoom as possible, pero en realidad el criterio no ha sido basado en la importancia de esa feature o del impacto en los usuarios, simplemente en que ellos tienen que decir que lo han hecho ya, ¿no? Entonces, es transmitir este sentido de urgencia, ¿no? Que a veces que, no sé, a veces como en retrospect dices, oye, ¿a qué tanto persona le está fallando, ¿no? O sea, imaginemos un caso, si la aplicación está tronando a todos los usuarios, claro que tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo para ir a atender ese problema, pero si a veces un problema recae en que ciertas formas, colores, o alguna API o algún endpoint está mal y no afecta más que a 1% de las personas, pues tal vez puede esperar, ¿no? Pero como tú dices, a veces a la otra persona le urge para marcar en su checklist como que ya está hecho, pero a veces dice, oye, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a sacarlo de manera ordenada y creo que es bidireccional, ¿no? Es entender tanto tú de por qué tú piensas que es urgente como yo porque pienso que no es tan urgente, ¿no? Y llegar a este punto medio de decir, oye, vamos a tratar este tipo de problemas de esta forma, ¿no? O a lo mejor hay cosas que a veces nosotros no vemos también y que realmente si es urgente, nosotros pensamos que no lo es porque internamente no nos duele y de aquel lado se haya un montón de gente. Entonces, es tratar de que sea de las dos partes, decir, oye, qué tan urgente es, por qué, por qué, estructurarlo, tener como esta estructura ya definida, es decir, cuando vengan problemas o casos de tipo, vamos a tratarlos de esta manera. Creo que, pero es trabajo de todo el tiempo. Una vez esa feature está en producción, ¿cómo mides, como, ¿cuándo sabes que hay problemas? ¿Tenéis algo de, por ejemplo, LaunchDarkly, algo que os avise, os notifique cuando una feature da problemas, sea en el servidor, sea en el frontend? ¿Cómo sabéis exactamente qué tenéis que arreglar? ¿Os llegan? ¿Tenéis algo programado automáticamente? Sí. Bueno, hay sistemas ya automaxados, ¿no? Uno que me encantaba, bueno, que me encanta todavía, solamente que perdió un poco de, de popularidad. No sé si recuerdas Fabric, que era para aplicaciones móviles, que tenía la compra Twitter, la compró, era, la desarrolló Twitter, la compra Google, Google hace parte de la suite de Firebase, pero una cosa muy buena porque te podías ver los crashes en tiempo real, ponías esta herramienta que te podía decir en qué línea de código o en qué clase estaba fallando tu error y te avisaba de forma inmediata crashes que pasaban en la aplicación, que a veces era una variable que se quedaba nula y te tronaba todo, ¿no? Para el backend, este, tenemos otro que se llama Sentry, que también nos notifica de cuando hay errores. Algo que me gusta hacer es muchas de estas herramientas que ya son automatizadas te ayudan, cosas muy comunes, este, porque tú sabes poner test es importante, pero siempre se nos escapa algo, entonces tener estas herramientas que te avisan de forma inmediata oye, pasó algo, este, y tener ese registro es importantísimo. Algo que nos encanta hacer acá interno es como ponerlo o conectarlo a Slack para que nos avise, creo que todo el tiempo estamos en Slack, entonces ya Sentry tiene su plugin, Firebase tenía su plugin eventualmente, entonces conectar todo lo que nos vaya llegando, pero hay veces que hay errores o issues que son la parte más visual o la parte de usuario, ¿no? Y muchas veces estamos abiertos a, somos muy transparentes con los usuarios de decirle, oye, esto es un producto, puede que tenga detallitos, avísanos, ¿no? Este, y la gente tiende a ser, cuando tú eres abierto con las personas, las personas tratan de como ser igual contiguas y te dicen, oye, mira, vi este error, ¿no? Y lo dicen ya de una forma más suave, decir, mira, vi esta cosita cuando le piqué aquí y no funcionaba, ah, muchas gracias, ¿no? Porque muchas veces te pasa, ¿no? El que estás en otra startup, otra empresa y la gente se enoja porque las cosas no funcionan como ellos esperan. Y algo que hemos aprendido cuando las personas saben que hay humanos atrás y que este humano dice, oye, puede que algo no salga como yo espero o como yo quiero, las personas son más empáticas, dicen, ah, ok, me pudo haber pasado a mí. Entonces, tratan de avisarte con más suavidad a las personas y vaya, feedback de usuarios, feedback del equipo interno, usamos esta parte de staging que no solamente la usamos como para pruebas de nosotros poner en producción, sino que ponemos a la disponibilidad de staging al equipo de ventas y de marketing como si fuera su servicio. A veces tienen que hacer demos y eso, decimos, oye, es staging. ¿Por qué? Porque hay features que vamos a sacar que todavía no están disponibles y la gente, por ejemplo, en el caso de ventas, hace una demo con la app y muchas veces ellos se dan hasta cuenta cuando están haciendo un onboarding o cuando están haciendo un demo. Claro, no enfrente del cliente, pero ya cuando están haciendo el sign-up, del perfil, todo esto, se dan cuenta de errores, ¿no? O sea, se dan cuenta de mejoras que es bueno porque eso no lo vemos. Por ejemplo, crear un perfil para un restaurante, ese onboarding puede tener mucha información que no es necesaria para ellos o que la pueden llenar después y que la gente se atora en un field y no lo llena y no terminan. Entonces, aprendemos, ¿no? Ese tipo de feedback. Digo, una cosa es errores que truenan, otra cosa es feedback de usuarios que ya están afuera y otro es más como interno, ¿no? Este, creo que hay equipos que ponen disponible, por ejemplo, el TestFlight en el caso de una app del App Store para el equipo interno, la prueban, prueban estos nuevos features y ya internamente dan este feedback. Hay otras empresas que les gusta ampliar esta comunidad de feedback, ponen el TestFlight disponible para los usuarios beta, ¿no? Este, que, que, creo que es clave tener una comunidad alrededor de tu producto, servicio, startup, es importante porque estos roles o estas personas juegan de tu lado y al hacer eso ellos son más empáticos a decir, oye, falló esto, oye, no se ve bien, oye, cámbialo, oye, sugiero, ¿no? Entonces, ellos se sienten como parte del equipo, se sienten escuchados y a veces te ayuda a que esos, si llega a haber errores o improvements, estén disponibles a muy poca gente para cuando salga, podrías hacer algún cambio que sea mucho mejor para el resto de los usuarios. Buenísimo. Pues, otra pregunta que tenía aquí era sobre el tipo de programadores, ¿no?, que contratáis porque yo he estado en startups con más grandes y en startups más reducidas, entonces, en las startups más reducidas el perfil era un poco más generalista y en las más grandes pues más especialista, ¿no? Entonces, hay programadoras que pueden hacer pues un poco de todo, un poco de front, un poco de back, pueden armar servidores, pueden, pues, hacer un prototipo coherente y hay otro tipo de programadores igualmente buenos que pueden hacer una cosa muy bien, por ejemplo, back o algoritmos de X tipo y, bueno, pues, son igualmente válidos, ¿no? Y cuando alguien dice que necesita un programador pues me suena un poco abstracto, entonces, en tu caso, que tienes un marketplace de comida y tienes también, imagino, no sé, ¿cuántos sois ahora mismo en la empresa? Ahora somos siete personas en la empresa, el equipo técnico está a una parte de outsourcing, otra parte eran unas personas que estaban con nosotros, por motivo de la pandemia tuvieron que estar en stand by ciertas personas, este, pero sí, comparto contigo este tema de programadores porque inclusive y no dudo que te haya pasado a ti, Dani, que es este, tienes un amigo, ¿no? Que tiene una idea o que está contratando a alguien y dice, oye, Dani, necesito programadores. Digo, sí, sí, pero ¿qué quieres hacer? Cada día. necesito que alguien que programe, que sepa que sea muy bueno programando y ya internamente tú sabes que programar es muy amplio, ¿no? O sea, existen todo tipo de programadores web embebidos, o sea, yo soy un, yo soy ingeniero en sistemas digitales y robótica, hay programadores de robots, ¿no? Entonces, cuando te dicen programador, creo que tenemos que entender más este error, ¿no? El programador, el programador es alguien que toca código, construye cosas y sí, como tú dices, creo que en startups pequeñas que van empezando, yo creo que los programadores que llegan a esa etapa tienen que ser personas que pueden maquetear o que puedan prototipar muy rápido con pocos recursos y que muchas veces estos perfiles son muy generalistas. Yo creo que soy más generalista que especialista. Este, te toca hacer un poquito de todo, ¿no? Hasta un poquito de HTML y como hasta un poquito de Java para Android y como hasta un poquito de Swift para iOS. Este, porque necesitas entender y creo que como responsable técnico al principio o de los estos equipos pequeños, tienes que entender bien cómo funciona todo porque como se van adheriendo personas a tu equipo, a lo mejor tú eres el responsable de documentar esa parte o de explicar por qué funcionaba así o muchas veces, ¿no? Me ha llegado, me ha tocado a mí escribir código en Ruby, todo nuestro backend está hecho en Rails, me ha tocado hacer código en Ruby que yo mismo digo, bueno, lo voy a hacer así, no soy experto en Ruby, creo que soy competente, no, no experto. Este, y a veces llega la persona de que oye, ¿qué es esto? Y le digo, ah, pues es una función que hace esto. Me dice, oye, pero es que esto se puede hacer en una línea de código. Le dije, ah, perfecto que llegaste. Le dije, porque mira, eso resolvió el problema, pero tú estás optimizando y ya te toca aprender, Decir, oye, ¿cómo lo hiciste para aprender eso? Entonces, ellos ya son los especialistas que te ayudan a crecer estas cosas bien específicas, ¿no? Optimizar cosas. Que muchas veces, como ingenieros, nos confundimos un poquito y caemos en el error que queremos optimizar todos del día uno. Y a lo mejor me ha tocado aprender a mí un poquito por la mala que al principio tú tienes que sacar algo para un usuario, para un cliente. Y ese algo tiene que funcionar bien y verse bien y hacer lo que le toca hacer, ¿no? A eso usamos mucho tiempo optimizando el código o haciéndolo súper bien hecho cuando ni siquiera hemos probado si el cliente lo va a usar, ¿no? Y ya lo que me ha tocado aprender es que de qué lado el cliente no le importa si estás utilizando React o Swift o la última librería de JavaScript. El cliente, el usuario, quiere ver un producto que funcione y haga lo que espera, ¿no? Entonces, dependiendo la etapa de la startup, yo creo que son más especialistas los programadores que llegan, perdón, más generalistas que te toques un poquito de todo y este generalista lo ampliaría hasta un poquito de la parte de entender hasta un poquito marketing, hasta aprender un poquito business development, hasta aprender un poquito de startups, ¿no? Estos generalistas y ya eventualmente conforme vas creciendo, ahora sí necesitas llenar estos roles con gente bien especialista. Tengo amigos trabajando en startup muchos más grandes que me dicen, oye, nos trajimos al mejor Android developer de Nueva York. Y digo, wow, y se hizo una máquina esta persona programando, pero ya estás hablando de una empresa que ya está lo da en un billón de dólares, ¿no? Y dices, bueno, creo que son necesidades muy diferentes dependiendo la etapa de la empresa. Bueno, ya, bueno, pues terminando ya el episodio, como última pregunta, yo tenía, bueno, seguramente como CTO te habrá tocado decir no muchas veces, porque tratas de tomar las decisiones correctas, ¿no? Y, bueno, a veces en el equipo proponen ideas, ¿no? Y, pues, tienes que buscar, obviamente tienes que tener explicaciones buenas, argumentos para decir no, pero al mismo tiempo si la respuesta siempre es no, pues el desarrollador deja de proponer, pero tampoco como CTO le puedes decir sí a todo. Entonces, ¿cómo balanceas esto, ¿no? ¿Cómo incentivar a los miembros del equipo para que sugieran buenas ideas y al mismo tiempo que no se vuelvan desarrolladores que solo ejecutan lo que le dicen? Sí, claro. Creo que eso es importantísimo, eso no llevarlos a los extremos, ¿no? No llevar gente que solamente hace lo que pides como acabas de decir como gente que propone ideas nuevas que a veces no tienen sentido, ¿no? Entonces, una vez hice un experimento que puse una lista de buenas ideas, ¿no? Que hay gente que está, a lo mejor hasta gente de ventas que decía, oye, tengo esta idea porque está con un cliente y se me ocurrió que puede pasar esto. Entonces, creo que lo importante es ponerlo todo en listas o escribirlo en un papel en algún lugar para eventualmente visitarlo y eventualmente decir, ah, esto es buena idea, ¿no? Entonces, una vez corrió un experimento donde hice dos listas en Asana, una que se llamaba nuevas ideas pequeñas, nuevas ideas medianas y nuevas ideas grandes, que ya los llamamos proyectos, y creo otra lista que se llamaba malas ideas y la gente como que me la tomó un poquito mal cuando puse la lista de malas ideas y yo, por ejemplo, puse una cosa ahí de la idea de que aceptar cryptocurrency, no aceptar Bitcoin como forma de pago. Como mala idea. Muchas veces dices, oye, ¿perdón? Como mala idea. La puse yo como mala idea. Me dicen, oye, ¿por qué la pusiste ahí? Le dije, porque es una idea, ¿no? ¿Por qué no aceptar Bitcoin como forma de pago? Y me decían, es que es una buena idea. Le dije, bueno, ya que la evaluamos nos dimos cuenta que no era tan buena idea, ¿no? Por la volatilidad del Bitcoin, porque la gente, mucha gente hizo un Bitcoin. ¿Y por qué la pusimos en esa lista? Porque nos ayudaba a que todo el equipo, cuando se fueran adheriendo o visitando o recordando, puedan revisitar las listas y decir, ah, mira, mi idea sigue ahí, ya la están evaluando o mi idea está ahí, quieren platicar más de esta. ¿Cómo esta lista de malas ideas que decían, ah, alguien ya había pensado en eso? Y muchas veces ya ponemos hasta el resumen de la conclusión de la decisión y la gente podía abrir ese ticket, decir, ah, ok, ya entendí por qué es mala idea y eso ayudaba a agilizar cosas, ¿no? Entonces, imagínate esta gente que era el tema con el que platicamos el principio de comunicación, entonces ya la gente podía absorber esa información y ya ayudamos a sugerir cosas que fueran en dirección a crecer, ¿no? Creo que es importante no cerrarse, pero puede ser muy amigo a veces este tema de cerrarte o no cerrarte, creo que es bueno no cerrarte, pero muchas veces el mismo equipo va madurando su ciudad, ¿no? dependiendo de la necesidad y a veces te toca cuando alguien es muy insistente con una propuesta, con una idea, decirle, oye, bueno, hazlo, a ver, ¿cómo lo harías, no? ¿Cómo tomarías la decisión? ¿Cómo lo arquitectonarías? ¿Cómo lo diseñarías? Creo que esa palabra no existe, pero todo este diseño, ¿cómo lo planerías? Y ya esta persona cuando lo pones en esa posición de tomar la decisión, de pensarlo más a fondo, de ver cómo afectar qué partes o qué equipo vas a traer a la mesa para hacerlo, va a decir, ah, sí es verdad, toma más tiempo o es más complicado de lo que yo pensé. Y el punto no es como tacharlo o olvidarse de eso, pero eso es simplemente documentarlo, ponerlo en esta lista como de Icebox, este congelador, ¿no? Que ahí está, que eventualmente si tenemos más recursos, más equipos, podemos revisitarlos, este, pero sí siempre es estar abiertos a nuevas ideas. Es, otra cosa que me gusta hacer es platicar mucho de forma más casual con mi equipo que no es de equipo técnico, ¿no? O sea, ir con la gente de ventas, de marketing, inclusive social, todo esto de social media, todo, todo, ir a platicar, ¿no? Y de una forma casual, sin la intención de ir a preguntar cómo van, es, oye, ¿cómo vas, no? Y muchas veces esta apertura como compañeros técnicos hacia estas personas es una apertura que va hacia los dos lados, ¿no? Nos ven como más abiertos a comunicar porque creo que esta estructura de ingenieros siempre a veces tornamos a ser un poquito más cerrados o cuadrados o muy directos y cuando nos abrimos a otros equipos ellos se sienten con más como facilidad de comunicar ideas y lo importante que he visto que a ellos les gusta aprender más de lo que hacemos, ¿no? Entonces, a veces dicen, oye, explícame cómo funciona el backing, explícame cómo funciona la aplicación y obviamente se lo explicas de una forma que se pueda absorber para ellos mismos y con este conocimiento aunque sea en la superficial es importante para ellos porque cuando tengan estas nuevas ideas o estos proyectos o estar con un cliente ellos ya entienden cómo funciona esta parte técnica y pueden estructurar o limitar más estas ideas y darlas de una forma más digerida a la mesa, ¿no? Es decir, queremos un botón que haga esto. Es decir, oye, necesitamos un sistema que se comunique de esta forma. ¿Te acuerdas que pusimos esa cosa para allá? Bueno, podemos que este botón lo mande a esta lista, sí, perfecto. Ya está más digerido, ¿no? Y eso es importante también cuando el equipo es no técnico. Oye, Víctor, pues ha sido un placer tenerte como invitado. Para acabar, si quieres, dinos cómo te podemos encontrar en internet y si alguien está interesado en Food for All, cómo lo encuentra e incluso alguien que nos está viendo y quieren aplicar en un futuro o no sé si tenéis alguna oferta de trabajo ahora mismo disponible. Adelante. Claro, no, pues muchas veces por la invitación. Muy amena, me gustó esta plática, a veces es emocionante como platicar temas muy, muy técnicos con más personas. Sí, Food for All está disponible actualmente en Boston y en Nueva York. Tenemos este plan de expandirlo por más ciudades, pero por motivos obvios, hemos estado más como en este stand-by y enfocarnos a donde estamos ahorita. Mis redes sociales creo que estoy muy activo en LinkedIn y en Twitter sobre todo, este, arroba vicarre, v-i-c-c-a-r-r-e y en LinkedIn como Víctor Carreño, este, cualquier duda, sugerencias más que abiertos, ¿no? El feedback es importantísimo, este, y no, muchas gracias por la invitación. A ti, muchas gracias Víctor y que tengas un buen final de semana. Igualmente, gracias. Hasta luego.